Todo me recuerda a ti Tu almohada, perfumada, aún sabe a ti Y cada mañana, junto contigo Hacíamos del desayuno un manjar de miel Todo me recuerda a ti El aroma de las flores del jardín Y el canto del triste canario Que existente te llama, que vuelvas a ver Y por las noches no consigo dormir La nostalgia se mete en mi cama Teniendo despierta mi alma Y así me encuentra la madrugada Y por las noches no consigo dormir Se me llenan los ojos de frío Que a mi vida no tiene sentido Y tú no estás aquí conmigo Claudita Y el carochoa Sentimiento Todo me recuerda a ti El aroma de las flores del jardín El canto del triste canario Que existente te llama, que vuelvas a ver Y por las noches no consigo dormir La nostalgia se mete en mi cama Manteniendo despierta mi alma Y así me encuentra la madrugada Y por las noches no consigo dormir Se me llenan los ojos de frío Que a mi vida no tiene sentido Y tú no estás aquí conmigo Ricardo Gorgonio ¡Gracias! ¡Gracias!